Me llaman el peligroso pues tengo mi propio estilo Pa' vender la cocaína yo tengo muchos amigos que me dan billetes verdes y yo les vendo diáquilo Yo no le temo a nada pues soy un hombre valiente No le temo ni a la muerte aunque me salga de pa' y si algún día se me aparece a plomo le vuelo los dientes Soy un gallo que no lo han acorralado por lo tanto no comparto yo mi pesa Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Soy un gallo que no lo han acorralado por lo tanto no comparto yo mi pesa Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Tengo mis propios cultivos que no me hacen quedar mal Yo mismo la vuelvo harina y la empaco como un tamal Pa' mandársela a los gringos que la saben disfrutar Con mi pinta de galán que enamoro a las mujeres Y si alguna se me va ya viene la que me quiere y hasta me dicen papito tú en gallo si lo eres Soy un gallo que no lo han acorralado por lo tanto no comparto yo mi pesa Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Soy un gallo que no lo han acorralado por lo tanto no comparto yo mi pesa Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas Y si un pollo me quiere salir más bravo yo mismo le recorto las espuelas